Ok, así es como se ve nuestro papel con todas las medidas y les voy a explicar un poquito. Nuestro cuadro, que yo ya lo tengo recortado, mi cuadro va a ser morado y ya lo tengo aquí recortado, como pueden ver tienen las mismas medidas y eso es como va a quedar nuestro cuadro. Por un lado va a medir 14 centímetros, que aquí están escritos, por el otro lado va a medir 22 centímetros con 9 milímetros, creo que se llaman milímetros. Bueno, y mi primer marca, mi primer marquita va a estar en 5.4 centímetros y la segunda marca va a estar a 5.4 centímetros, pero cuando agarramos mi regla lo que voy a hacer es remarco a... mi primer marca va a estar a los 5.4 centímetros, mi segunda marca va a estar a los 10.8 o sea casi 11 centímetros, mi tercer marca va a estar a los 16.2 centímetros y mi última marca que aquí casi no se ve, va a estar a los 21.6 milímetros y la última parte que está marcada con amarillo, que es esta, mide 1.2 centímetro, que en realidad no tienen que medirlo porque es básicamente lo que les sobra después de haber marcado lo demás y después lo que sigue es... pues ya tienen su círculo marcado obviamente y van marcando los puntos que acabo de decir, después van a marcar una línea por el centro que viene siendo 7 centímetros y las rayitas amarillas significan que es donde van a cortar, por ejemplo van a agarrar las tijeras y cortar por la línea amarilla y van a cortar completamente este cuadrito amarillo, espero que haya sido fácil de entender. El siguiente cuadrito va a ser uno pequeño y mide 2.7 centímetros, largo va a medir 8 centímetros, el primer cuadrito que tengo marcado mide 1.2 centímetros y el siguiente mide 5.4 como pueden... no les dije, pero las líneas que están marcadas con pluma morada, que a lo mejor ustedes lo ven azul, pero es morado, estas líneas moradas van a ir dobladas, todas las líneas moradas van a ir dobladas, las líneas amarillas van a ir cortadas y las líneas rojas representan el tamaño total de mi cuadro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!